Que linda mañana Las sábanas en el tendal La brisa matinal Se presta para soñar Y estás disfrutando El aire del mar Y estás disfrutando El aire del mar Y estás disfrutando Con el cerro Somos uno Con el mar Que linda mañana Las sábanas en el tendal La brisa matinal Se presta Se presta para fumar Y estás disfrutando El aire del mar Y estás disfrutando El aire del mar El aire del mar Somos uno Somos uno Con el cerro Somos uno Con el cerro Somos uno Con el mar Somos uno Con el cerro Las sábanas En el tendal En el tendal El aire del mar